De fe en fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 versículo 17 Vivir por la fe es vivir en la dependencia del Espíritu de Dios. Es mirar hacia adelante siempre. Es despreciar los momentos tristes del pasado y avanzar. Es tomar posesión de la promesa de que Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Es ser sordo a las voces que hacen eco en el mundo. A los consejos de tontos, especialmente de aquellos que no tienen nada que ver con la fe viva en el Dios vivo. Es despreciar las opiniones ajenas y abastecer el alma con la opinión de Dios. Es dudar de las dudas, desafiar miedos, darle una banana podrida a los sentimientos tontos del corazón. Es definirse como aliado de Dios definitivamente. Es aplicar el consejo divino. Una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. En Filipenses capítulo 3, versículo 13. Viva por la fe, de fe en fe, despreciando las opiniones ajenas, defendiéndose como aliado de Dios, olvidándose del pasado y yendo hacia adelante. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo. ¡Gracias!